Música Mi nombre es Kimberly Lucila Sánchez Azpilcueta Me quemé a los dos años y medio con fuego junto con mi mamá Y me llevaron al hospital Y allí me llevaron a Niquén donde me recibieron muy bien Poco a poco fui recuperándome Y ahora vivo una vida normal Estoy en el colegio, juego con mis amigos, hago deporte Ahora estoy más alegre que antes Música Este es un comeneje a las miles de víctimas Niños y niñas, hombres y mujeres Quienes son sobrevivientes de quemaduras Ellos que también desean crecer Tienen sueños y quieren contribuir A una sociedad más justa y solidaria Es también un reconocimiento A los colaboradores de Niquén Quienes con pasión Con mucho amor y afecto durante estos 15 años Les han ayudado en este momento De gran incertidumbre De desesperación por su futuro Cuando era niño Usé una máscara que me cubría todo el rostro Al comienzo fue duro aceptar Todo lo que me pasó Después del accidente Fue a Niquén Donde estuve 5 años Ellos me enseñaron a que A pesar de tener una cicatriz en el rostro Pueda salir adelante Y ser igual que los demás A Niquén también me ayudó A conseguir una beca integral En la Universidad Privada San Juan Bautista Ahora estudio la carrera de Medicina Humana Y me quiero especializar En lo que es cirugía plástica y quemados Porque ya sé lo que es pasar Por esta dura experiencia Y quiero ayudar a otros Buscamos que El paciente se recupere De forma integral Buscamos que se recupere En el área Emocional Familiar Social E incluso En el aspecto espiritual Porque el paciente Se ve afectado Por cómo es recibido Por la sociedad En las terapias Lo que buscamos Por ejemplo Es que Evitar la discriminación Enfrentar los temores Superar el estrés Por el que pasan los niños Y hacerlo más sociables Para que se adapten Cuando tengan que terminar El tratamiento Llegué a Aniquem Hace dos años Me recibió la señora Carmen La atención de las personas Es muy buena Se trata con cariño Al niño le trata con mucho afecto Aquí se ha adaptado Es uno de los mejores alumnos Del salón Sí Eso me alegra bastante Y él Su mayor deseo Es ser futbolista ¿Qué te digo? Mundial Quiere ser así Como Conocido Y así Yo sé que Lo puede lograr Robarle una sonrisa A los niños Es bastante Te fortalece mucho Y te hace crecer Como persona Por eso que yo Hasta ahora Estoy en Aniquem ¿Qué te gusta? Aniquem Es como si fuera Mi familia Trabajo con niños Principalmente Y a mí me gustan mucho Los niños Estoy con ganas de vivir Viniendo a Aniquem